Y con amor y con la vida, grupo de cariño, suena en el chat. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla, con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado, de olvidarle y no he logrado, arrancarla en un segundo de mi mente. Pero ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, pero es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, y otras veces me desprecia, y otras veces no hace para entretenerse. Y que se oiga esa guitarra, Pepe. ¡Gracias! 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 Aún recuerdo la canción que hice un día, y en el fondo no sabía, que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo soy Una víctima total de tus atojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar así con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Y otras veces me desprecian Y otras veces me hacen para entretenerse Y es así 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 Y es así